¡El Ejecutivo! ¡El Ejecutivo! ¡El Ejecutivo! ¡Este presidente es un delincuente! ¡Fuera! 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 ¡Este es un delincuente! ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Que se vaya de hoy! ¡Que se vaya de hoy! ¡Asesina! ¡Orincia! ¡Asesina! ¡Orincia! ¡Asesina! ¡Aselma! ¡Delete! ¡Todo todo todo! ¡Entonces, puerta! ¡izzá, poca ahora! ¡Suscríbete! 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 ¡Hacia vos, dejo! ¡Deja de que ganamos! ¡Vamos! ¡He jurado mi bandera en el tercio! ¡A la escuela que hay que ir! ¡A la escuela que hay que ir! ¡A la escuela que hay que ir a despegar al pueblo! ¿Y esto no se merece este país? Efectivamente, a mí me han dicho que me vayan, que venga el sabor y que me vayan. ¡No nos vamos sin ti! Un legionario siempre está aquí, hasta el pueblo. ¡Depende España, señor! ¿Cuántos jóvenes hay en Madrid? Los más valientes, estamos aquí. ¡Los legionarios! ¡Los legionarios! ¡Los legionarios! ¡Los legionarios! ¡Los legionarios! ¡No acorrales, coño! ¡Los legionarios! ¡Muy bien, señor! ¡Los legionarios! Ahora usted me tiene que hacer caso a mí. ¡No, pero era mí! ¡Que por favor colabore y se vaya a la cera! ¡No, no, no, no! ¡Colaborando! ¡Número de placa! ¡Número de placa ahora mismo! ¡Número de placa! ¡Número de placa! ¡Número de placa! ¡Número de placa!